¿No has visto al director? Sí, he ido de compras. ¡De compras! Pásenle, muchachos, pásenle. ¡No, no, no! Son siete mil doscientos veinte pesos, señor. Ah, sí, sí es barato. Pero ya te firmé, así es que vuelves el sábado, por favor. Pero, no hay pero que valga, tengo mucho que hacer, así es que andenles, jovencitos. ¡Vuelvan el sábado! 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 Buenos días, profesor. Buenos días, Georgina, ¿qué horas son estas de llegar? Te vas a tener que quedar a las clases nocturnas conmigo, ¿oíste? ¡Ándale, al ensayo! Pero, Casimiro, ya no te eches más compromisos encima. De la bondad de no meterte en mis grandiosos proyectos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Vuelvan el sábado!